Virginia Gawel es psicóloga, docente, es conferencista, es escritora, es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, integrando las psicologías de Oriente y Occidente. Es autora del libro El fin del auto-odio, de editorial El Ateneo, que está disponible en librerías y también a través de la venta online. Un libro del que si alcanzamos también queríamos hablar. Pero escribió hace muy poquito que el enojo tiene mala prensa. Que, sin embargo, así como puede ser muy bueno tener un perro guardián en casa, bien educado, tener dentro nuestro un buen entrenamiento en el arte de enojarnos, puede ser indispensable. Y aquí en Bariloche venimos de una serie de hechos que nos enojan, además de dolernos. Ese dolor implica enojo, implica ira, indignación individual y colectiva. Y después del programa del miércoles pasado, cuando compartimos este espacio completo con las familias de Manu Benítez y de Brian Quinchagual, los dos jóvenes que perdieron la vida en pocas, con pocas horas, pocas semanas de diferencia, aquí en nuestra ciudad, Manu por negligencia de sus patrones y Brian por la locura de alguien, si es que se le puede poner locura a un hecho como el que ustedes conocen y que conocemos todos y todas, nos parecía importante hablar de cómo poder canalizar el enojo, la indignación, la bronca, como la queramos llamar. Virginia Gawel, Roxana Arassi te saluda desde Bariloche, muchísimas gracias por atenderme, ¿cómo estás? Hola Roxana, estoy sintiendo algo, me estoy conmovida con lo que dijiste, por tu voz, por el modo en que lo dijiste. Creo que es un buen comienzo para lo que podemos compartir sobre este tema. Así que me he quedado escuchándote tranquilamente aquí en casa y agradecida de poder tener esta conversación sin distancia. Gracias, realmente, muchísimas gracias. Venimos necesitándolo como comunidad, por eso me pareció que era un momento ideal para convocarte. Muchas veces se me ocurre, pero bueno, en esta oportunidad, esas cosas de la vida. Leí el artículo sobre el enojo, tu artículo, y dije, es el momento. ¿Qué es el enojo, Virginia? Es algo natural, es algo necesario, estamos equipados con la cualidad de poder enojarnos y culturizándonos, sobre todo a través de lo que entendemos que es la educación, no debiéramos enojarnos. Cuando luego recibimos instrucciones espirituales, si es que eso nos sucede, viene ya mal de fábrica, porque lo que hay que hacer respecto al enojo es no tenerlo. O sea que algo que nos fue puesto justamente, como ese perro guardián, vamos sintiéndonos culpables cada vez que el enojo aparece, nos vamos sintiendo monstruosos, y porque hemos entendido que eso no debiera sucedernos simplemente. Y en verdad, a mí me ha costado mucha salud, porque procuraba ser, y procuro ser, una buena persona, y una buena persona no se enoja, no se irrita, no se enfada. Y eso no es verdad, simplemente, el enojo cuando no tiene la vía natural de expresarse, queda preso. Y lo que queda preso es como, es algo que vuelve contra la propia persona. Entonces va a parar al lugar equivocado. El enojo necesita su justo lugar, y uno de los justos lugares es, la palabra que mencionabas, ¿no? La indignación. En lo personal y en lo colectivo, que para ponerle el título, la definición simple es, yo no soy digna de este trato, nosotros no somos dignos de esta mentira, no somos dignos de esta violencia, no somos dignos de este desorden, de esta desidia, todo esto que mencionabas. No somos dignos, esos chicos no eran dignos de eso, esas familias. Entonces, ese enojo, en verdad, ha sido el motor que hizo que se gestara lo mejor de nuestra época, de los derechos que se conquistaron. Fue a través del enojo bien canalizado. Pero bueno, somos infantes los humanos, aquí se nota mucho, pero no es el único lugar. Y bueno, necesitamos crecer, y para crecer hace falta instrumentar el enojo, el enojo que expresa en lo personal y en lo colectivo. No, basta, basta. ¿Cómo calan hondo los mandatos históricos, no? Tanto familiares como religiosos, como de formación, como de instrucción, esto que vos decías al comienzo, no estaba bien enojarse, no está bien hoy todavía para muchos seres humanos enojarse, ¿no? Todavía hay familias que inculcan, no, tenés que ser buena persona, no te podés enojar por eso. Pero además, lo vemos de alguna manera magnificado en lo que son los enojos colectivos en distintas etapas de la historia de nuestro país y de las más recientes, ¿no? Cuando hay algo que nos indigna, que la verdad que nunca había prestado atención a la etimología de la palabra, cuando empecé a producir el programa allí, caí en la cuenta, digo, ¿cuánto de esto hay en estos tiempos en nuestra vida, no? Totalmente. En verdad, el enojo, cuando nace desde la indignación, pone en su lugar las cosas. Y para quienes hemos sido educados en la idea de que la buena persona no se enoja, y hemos visto que si nos tocó, como en mi caso, padres que eran buenas personas y se enojaban, ahí uno va viendo que uno puede ser buena persona y enojarse. Pero para eso tiene que ir aprendiendo a liberar el propio enojo, si querés. A mí me gusta recordar, cuando hablo de este tema en las clases, en las charlas, algo que, claro, Aristóteles lo anunció, que está en ese artículo de la revista Sofía Online, que habla de que enojarse es algo muy sencillo, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso no es sencillo. Pero sin embargo podemos, como todo lo no sencillo, hacer lo que vos haces, como la producción de tu programa, estar allí donde estás, no es sencillo. Hay que llegar a prepararse para poder hacerlo. Bueno, prepararnos para que el enojo sea una herramienta disponible no es sencillo, pero es el arte de ser la persona que somos, y es el arte de cambiar también nuestra cultura y nuestra época. Cuando el enojo de la indignación dice basta. Me viene a la mente ahora una película que posiblemente ya no esté disponible, hará dos o tres años que la vi, se llama Selma, con ese. No importa, es la historia de los últimos tiempos de Martin Luther King. En Selma, que era una ciudad de Estados Unidos, había un puente, y por ese puente y hacia esa otra orilla, los negros no podían cruzar. Simplemente no, porque eran negros. Punto. Y en el tiempo en que empiezan a apoderarse de la capacidad de indignación, que en el caso de Luther King por supuesto le cuesta la vida, pero hay un punto en donde la indignación es tal que no me importa que me cueste la vida. Como dice Li Ching, es el libro de sabiduría, porque hay cosas más importantes que la vida. Hay veces en que alguien se inmola por los derechos de otros. No es lo mejor que puede pasar. En este caso se capacitan todos en una postura justamente no violenta. No violenta es con una determinación enorme de decir, no será así, vamos a cruzar el puente. Y se capacitan, imagínate, para que si uno está cruzando con su hijo y le pegan un garrotazo al hijo de la policía, uno va a seguir cruzando, para que ese hijo o el hijo de otro pueda cruzar el puente. Y lo logran. Las grandes conquistas de la gente indignada que ha decidido usar la indignación para cambiar una condición, a veces tiene costos muy altos, pero uno se da cuenta de que no se puede seguir así. Como en un vínculo personal, si hay violencia con una pareja, si hay violencia con un hijo o con quien sea, es no este maltrato, no. No. Virginia, voy escuchándote atentamente y voy consultando. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el enojo y la indignación? ¿Y cuáles son los disparadores de ese enojo para poder reconocer el límite de la violencia, si se quiere? Porque, bueno, hay muchas situaciones que nos enojan, pero no todo el mundo actúa de manera violenta. Uno de estos chicos que falleció hace unos días fue apuñalado, degollado, te diría, después de una discusión en la fila de un supermercado, hubo un intercambio de palabras, salió una persona y lo degolló, sin mediar ninguna otra cosa. Entonces, esa ira, ese odio, una persona con, bueno, con toda una historia violenta, ¿no?, de promover la violencia, que, bueno, que caminaba entre nosotros aquí en la ciudad. Digo, ¿cuál es el límite? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es la indignación? ¿Cómo identificamos eso? El enojo sería como una materia prima, si querés. Es una emoción primaria que adopta distintos grados. O sea, una cosa es el fastidio, ¿eh? Que de pronto, no sé, viene una mosca de verano y te fastidia. Y te irrita, ¿no? Como la piel que se irrita. Entonces, irrita la emocionalidad. Y eso puede ir teniendo distintas graduaciones, graduaciones, mejor dicho, hacia, si hablamos ya de la ira, la cólera, es la misma materia prima que el fastidio, pero en un grado peligroso. La violencia sería una condición en la que el enojo habita de un modo destructivo. Y sin embargo, cuando uno escucha, lee las palabras de los no violentos, o sea, la no violencia, con un guioncito entre no y violencia. La no violencia como filosofía de vida es una actitud en donde el enojo es el motor, pero con la forma de la indignación. Entonces, es un enojo que está dispuesto a no dañar. Pero también estoy dispuesta a que no voy a permitir que me dañen. No lo voy a permitir. Así me den garrotazos. Será para que no den garrotazos a los que vienen después. Entonces, la no violencia, aunque sea para buscarla en la Wikipedia, te digo que es fascinante. Tuve la suerte de aprender sobre esto cuando era muy jovencita, todavía en tiempos de la dictadura militar. Mi generación fue a las Malvinas. Entonces, manifestarse de un modo no violento era todo un arte. Para responder de manera no violenta, si venían las policías con los garrotes y los caballos, bueno, no es enfrentar, no es lastimar. Y Gandhi decía que para ser no violento, había que tener como una disposición violenta. Y esto es que el enojo y lo que hubiera sido violencia tirado hacia afuera, no vuelve hacia mí, no me lastimo, no va hacia afuera, no lastimo. Pero es innegociable. Uno ve a la persona con una firmeza tremenda. Me acuerdo ahora, la verdad que no podría ubicar el hecho en el tiempo ni en la historia, pero seguramente lo vieron, lo viste, el recuerdo de alguien que para un tanque de guerra, que está viniendo y está en cueros ahí, diciendo, bueno, aplastame o detenete. Totalmente. ¿Viste? Para hacer eso, o se está muy loco, o se está dispuesto a decir, mira, ya sé que soy vulnerable. Es lo que tengo para ofrecer, mi persona completa. Y cuando Gandhi, que uno ve en la película de tantos años atrás, cuando Gandhi baja en el tren de recibirse como abogado en Inglaterra, Inglaterra estaba en posesión de la India, y tenían, como tenemos aquí, yo vivo en Provincia de Buenos Aires, el pasaporte, el absurdo pasaporte sanitario, había que mostrar el pasaporte, el local de la India, la persona nativa tenía que mostrar la autorización para andar por el país. Y Gandhi cuando ve a su pueblo, siente mucha vergüenza de ser un abogado educado en el país que sometía a su pueblo. Entonces empieza a ser un movimiento, y yo recuerdo ahora los ojos del actor de la película, que por ahí después me acuerdo quién es, en donde organiza un fueguito en un tanque, en un barril, y delante de la policía tira allí su pasaporte, que se prenda a fuego. Y la gente lo ve y empieza a hacer lo mismo. Pero esos ojos que están mirando a la policía son ojos tremendos, que uno podría decir, lo va a matar. Pero no, no lo va a matar. Lo que le está diciendo es, no importa cuánto tarde, no importa cuántas veces tenga que hacer este tipo de cosas, pero voy a hacer lo que esté me alcance por liberar a mi pueblo. Y eso es la materia prima de la violencia, pero, ¿sabes?, transformada en autodeterminación. Cuando alguien es autodeterminado, tiene esa postura a cualquier precio. No lo harán, no pasarán, no pasarán. Y para eso hay que educar el propio enojo para que no salga a dañar. No es dañar, es autodeterminación. Misma energía, pero en un nivel mucho más sutil y constructivo. Es decir que, digamos, cuando uno logra ponerse en el lugar de poner el límite concretamente, no decir basta, basta de este abuso, que puede ser otro ejemplo quizás muy, muy actual, puede ser el día de una elección, ¿no? Decimos basta este modelo de país. Y realmente las elecciones de los últimos tiempos vienen teniendo una participación muy activa, con campañas sumamente agresivas, pero con poblaciones que dicen basta de este modelo, queremos este otro. Allí es donde estaría tallando, por ejemplo, de alguna manera, la buena prensa del enojo colectivo. Sí, el basta es un modo de cambiar la realidad. Me haces acordar, hay un monje que yo quiero mucho, que es monje benedictino, pero es psicólogo de la línea transpersonal, que es la que yo he hecho toda mi vida, y tiene una formación multireligiosa, o sea que practica meditación zen, es una persona de 96 años, austríaco, y él tiene la postura de, ante la vida, tener una actitud agradecida, o sea, la práctica de la gratitud, no dar por sentado que está el aire, que está el techo, que está la comida en la mesa, y cuando uno no puede agradecer, lo que uno tiene que hacer es protestar. Y hay una foto de él, cuando era más joven, en una plaza de Europa, porque él es afríaco, como decía, está con una sombrilla de muchos colores, sentado, porque ya era grande, y un cartel que decía, no a la guerra del Golfo. O sea, él solito, protestando con su ropita de monje benedictino, con su capuchita y sus sandalias, tan notable, y claro, salió esa foto por la prensa, por muchos lugares. Entonces, hay veces en que, en cada uno de nosotros, hay algo que uno puede hacer, para decir que no. Y es toda una escala de valores, fíjate que la palabra basta, viene de las leyes de la física, basta es, cabe lo suficiente en este recipiente, es bastante. Si le pones un poco más, se derrama. Entonces, basta, no me sirvas más, se vuelca, se vuelca, basta. Entonces, basta es, basta. Ni una vez más, nada que se parezca a una vejación, nada que se parezca, y viene un énfasis allí. Cuando la persona se acostumbra, fíjate vos que la no violencia verdadera, se apoya en un estilo de vida gentil. Si la persona tiene un estilo de vida gentil para los demás, gentil con los animales, gentil con los vecinos, gentil con su propio cuerpo, con su propia integridad, cuando esa persona, se le erizan los pelos y dice, no, y dice, basta, es algo muy impactante, porque es diferente de lo de siempre. A diferencia de alguien que anda cabronamente por la vida, por decirlo, ¿no? Sí, sí. O sea que, bueno, desborda enojo todo el tiempo, y es bueno, simplemente como su neurosis es vivir enojada a esa persona. En tanto que el estilo de vida gentil es un cultivo que uno hace, un cultivo cotidiano en cada acto, pero justamente eso hace desentonar el momento en que aparece lo disruptivo y uno tiene que ponerse firme e implacable. ¿Y qué pasa con las personas que no pueden manifestar enojo, que todavía no pudieron sacarse ese mandato de encima, que sienten culpa si se enojan? Esto pasa mucho también en mamás y papás con sus hijes, ¿no? Que no, ¿cómo me voy a enojar? Uf, sí. Mira, esto puede ser tan así que hay personas que no solo no se enojan, sino que han desactivado el sentirse enojadas. ¡Qué fuerte! A mí me desespera porque yo he estado así alguna vez. O sea que, bueno, hacemos meditación, respiramos, y bueno, no me enoja nada. Es irreal, no es saludable. Lo natural es que el enojo tenga la posibilidad de aparecer. Posiblemente sea muy conocida la figura de Krishnamurti para quienes escuchen, y seguro que para vos. Uno ve las charlas de Krishnamurti y ante ciertas preguntas era un águila. O sea, había preguntas fracasas, francamente, tontas, vacías, y ahí él se ponía como un águila con un aspecto muy estricto. Es decir, la capacidad de enojarse es una capacidad también espiritual. Y el no tenerla hace de ello, hace de nosotros, una persona muy limitada. Hay un cuento de Oriente que a mitad de los siglos que tiene, la serpiente se le acerca al dios Shiva y le dice necesito que me saques los colmillos, necesito, no quiero inocular veneno, la gente se me aleja, la gente me teme, no encajo en ninguna parte, ¿estás seguro? que creo que te saques, sí, quiero que me saques, no quiero nunca más esto. Bueno, fíjate, le saca el veneno, le saca los colmillos, la serpiente anda por ahí, al poco tiempo viene con la cola cortada, llena de tajos, pagullada, con moretones y el dios le dice que no muerdas no quiere decir que no silbes. Clarísimo. Y dice, es que es eso, ¿no? Que la violencia sería inocular veneno, que es como un asunto extremo, pero decir, cuidado, cuidado, no lo voy a permitir. Y hay veces en que esto es ante el trato por decir, que no se me ocurre ahora, ante mi medicina precapaga, mi obra social, el manuseo que hay con todo eso. De pronto, alguien se yergue y dice, mi hijo está enfermo y no me muevo de acá hasta que alguien venga a solucionar esto. Entonces, ese enojo es santo, es sagrado, es indignación, ¿no? Mi hijo es digno de ser atendido y yo no soy digna de que se me trate de esta manera. La indignación cobra una dimensión personal pero que hasta afecta a lo colectivo, ¿no? Y que además se vuelve también una forma de justicia, ¿no? De pedido de justicia. Totalmente, totalmente. Fíjate, hablábamos de Luther King cuando empieza a generarse la revolución para que no haya racismo, que no termina nunca, eso todavía, pero se hizo famosa, no me acuerdo el nombre de Pila, Parker era el apellido, una costurera negra que estaba en el colectivo, en el transporte público, y el reglamento decía que en ese lugar no podía estar ella, tenía que ir atrás y si venía una persona blanca él tenía que ceder el asiento. Y ella la mira y le dice no y dice que no. Y dice que no, no importa, que el chofer dijera, tiene que levantarse. No, por supuesto que terminó en la cárcel, pero terminó en la cárcel orgullosa de sí e intercedió por ella Luther King cuando supo que esta mujer había hecho eso. y esta mujer inspiró todo un movimiento, o sea, el acto de una persona que diga basta. Fíjate, el basta de hoy, para ser optimista porque lo soy, se expande hacia todas las ramas de lo vulnerable. O sea, conocemos, casi todos conocemos a alguien que hace algo por los derechos de los animales, los derechos de los chiquitos, de las madres solteras, los derechos por la violencia familiar, los derechos de, alguien dice no a los zoológicos y bueno, no sé, no hace muchos años parecía imposible que se desarmaran los zoológicos, pero bueno, se llama activismo, entonces, el enojo bien canalizado, elegir un aspecto que a uno le entrañe, le llegue y decir yo voy a ser activista aunque sea por internet y voy a ayudar para que, hacer oír mi voz y que se acaben los zoológicos, o sea, suceda algo distinto con la ley de salud mental, los vulnerables, aquel sector donde uno sienta y ahí, cuando uno ofrece su enojo educado, un enojo trabajado para decir basta y ayudar en ese sector de la humanidad en donde hace falta trabajo, gente, colmena, esa persona a lo largo de la vida va teniendo una serenidad interna, una conformidad consigo mismo porque dio su parte, dio su parte. Obviamente me quedan tres, cinco minutos y no quiero dejar de preguntarte también por tu centro de psicología transpersonal, cómo se te puede ubicar en las redes y demás, pero para cerrar el tema del enojo, Virginia, y te voy a invitar otro día para hablar del autoodio que está muy bien escrito en tu libro, te quiero preguntar en algo que me parece que es muy frecuente ver el no enojo, no la no violencia, el no enojo, que tiene que ver con las creencias religiosas, digo, ese miedo a Dios, a Jesús, a Jehová o a quien sea, ¿no? Ese miedo a algo supremo que puede castigar, lo estoy viendo muy frecuentemente, pensé que estaba prácticamente erradicado pero no, y me sorprende verlo en gente muy joven también, es difícil erradicar, ¿verdad? Uf, es una gran desgracia, mira, este monje Benedictino Brother David que si alguno quiere conocerlo hay una página que se llama Vivir Agradecidos y ahí hay conferencias de él, es una persona totalmente fuera de serie, en algún momento dijo, yo quiero pedirles disculpas por mi gremio, o sea, hemos hecho mucho daño y dentro de eso es manipular con el temor y manipular con no expresar nuestra naturaleza, en verdad uno ve personas que cuando no se le permite porque su creencia y toda esa infraestructura que describís hace de corset y no se le permite expresar el enojo vemos que ahí con frecuencia hay conductas que están muy enfermas tienen que ver con lo sexual o tienen que ver con la manipulación de los demás con el uso de los hábitos para eso cuando el enojo no tiene lugar sale torcido sale torcido o enferma al propio cuerpo o la persona se vuelve manipuladora de los demás y ante sí misma es santita es santita pero es su sombra todo lo que no nos permitimos ver como decía Jung se convierte en nuestra sombra y en la sombra que es algo que no nos permitimos ver lo proyectamos en los demás fijate vos el enojo en la santa inquisición la persona piadosa que llevaba su pedacito de leña seca para quemar a la bruja en pía esa era su colaboración con el bien esta es la retorcedura de quien no puede vivir el enojo entonces cuando no hay enojo o uno no sabe poner límites requiere educación emocional fijate que recién ahora hay dos provincias que tienen legislado educación emocional corrientes y formosa que yo sepa pero no he visto antes de la pandemia los niños necesitan educación emocional en la escuela y parte de eso debiera ser que el enojo tenga su justo lugar que bien es saludable es saludable me encanta me encanta Virginia Centro Transpersonal de Buenos Aires sos la directora vinculas o integras las psicologías oriental y occidental algo que para muchos y muchas puede ser difícil imposible cuál es tu función qué es lo que buscas con este centro y cómo te pueden ubicar mira el centro nace en el 94 y en el 84 yo empecé con esto así que hace un rato largo en la página del centro están todas las redes pero si me buscan por Virginia Gawel así G-A-W-E-L estoy en Instagram y comparto todos los días algo ahora voy a hacer un vivo dentro de un ratito o sea poder convidar estas ideas curiosamente sabes Rosana en este momento más que nunca hay una búsqueda de esto de la meditación de la integración de los valores a la vida cotidiana yo doy charlas toda la semana en círculos médicos anoche yo estaba a las 12 de la noche dando una clase para una universidad de México por ejemplo o sea que los alumnos de las universidades buscan otra mirada te diría que es una mirada que no se senta en la patología la patología y los líos internos están pero somos mucho más que eso o sea es buscar el despliegue de la persona en su plenitud eso creo que es muy importante en el psicólogo y en uno mismo cuando trabaja sobre sí poder ser amables la gentileza consciente también para consigo mismo y en un psicólogo para con su paciente para estimularlo a que despliegue bueno para quienes quieran buscarte entonces como Virginia Gawel en Facebook y en Instagram la página de Virginia del Centro Transpersonal de Buenos Aires justamente justamente perdón es centrotranspersonal.com.ar igual todo esto va a quedar en la página web en la mía aracirroxana.com.ar para que la gente lo pueda rescatar desde allí también va a estar subido este artículo que publicaste en Sofía sobre el enojo y la indignación y por supuesto va a estar este audio que acabamos de compartir esta entrevista que acabamos de compartir que me encantó Virginia me quedo con un montón de interrogantes si te parece bien lo seguimos en cualquier momento junto con esto que fue título de tu libro ¿no? El fin del autoodio que indudablemente existe pero que como vos decís no lo pronunciamos debe dar temor si tiene que ver con eso dos cositas nada más una es que me he sentido súper cómoda se me pasó volando como si estuvieras aquí en casa así que bueno qué lindo poder charlar contigo así que se debe notar que estoy sonriendo de oreja a oreja porque esa comodidad sucede o no así que bueno seguro que tus escuchantes tus oyentes deben ser como vos es muy factible que nos sintamos nos sintamos todos desidentificados aquí vos la ahuyentada y yo porque realmente es muy fiel a los temas que abordamos además y a las formas que utilizamos me encantó lo de la ahuyentada quería convidar mira en youtube con si ponen el fin del autoodio práctica van a encontrar seis prácticas guiadas grabé en un estudio con mi voz seis prácticas para hacer no importa si nos vienen en el libro pero son prácticas justamente para tunear las propias emociones y cambiar el vínculo que uno tiene consigo mismo así que en youtube están disponibles perfecto ya lo agendamos también y lo subiremos a la página virginia gawel muchísimas gracias no nos conocemos personalmente pero igual un abrazo aunque sea a través del éter gracias igualmente ha sido un gusto cariños a todos tus oyentes hasta la próxima hasta la próxima virginia gawel en este bloque de con de café a la turca casi me equivoco de programa y lo vamos a ilustrar si te parece de mí con lila downs urge temazo escucha bien la letra